La violación nunca le ha pasado en mi vida Y si quieres morir Hago una llamada Y te mueres en 30 minutos Cara de verga ¿Quieres probar mi poder? ¿Quieres probar mi poder? Te lo pregunto Te lo doy el don de la piedad ¿Quieres probar mi poder? ¿Quieres morirte imbécil? ¿Quieres morirte? Porque yo soy jueza Yo lo arreglo en los tribunales Eso me consiguió mi ex esposo El mafioso más mafioso No me graves Porque ellos me drogaron Ay, ellos me drogaron Ay, ellos me drogaron Me puso el copo en la mina Hoy no pueden conmigo Señora, piádame Padre nuestro que está en la ciudad De rodillas lo pido Así De rodillas Porque va a la verga Como policía Como lo que sea Pero si me parmismo Me impone Que usted apena Porque este es comprado Corrupto Y te lo digo de frente Corrupto Sácame esto Pues si no era corrupto Porque va a la verga Porque esto te gusta Pues no Usted es dinero ¿Quieres más gasto? ¿Quieres que llamamos con todo? Son Yo lo llamo Te quedas fichado Para toda tu vida Eso Álcelor Era maquina Prende Y si respetamos Sí Porque yo soy Puro Sácame Mierda ¿O quieres morir? ¿Quieres que llamamos con todo? ¿Pero qué? Yo voy a llamar Mierda Mierda